Saludos amigos, ya se me lleva al paraíso y voy hacia Santiago. Estoy haciendo un recorrido en bicicleta desde Venezuela hasta Argentina y bueno, ya estoy a punto de llegar. Hice ayer 80 kilómetros aproximadamente, a pesar de que vengo con los frenos no están bien ajustados, algunas piezas de la bicicleta están flojas, el aro trasero está doblado y sin embargo hice los 80 kilómetros, a mi parecer una ruta sencilla si tuviera una bicicleta en óptimas condiciones, hubiese tal vez hecho el recorrido completo que son 118 kilómetros aproximadamente, 115 kilómetros. Bueno, están cordialmente invitados a suscribirse al canal, activen las notificaciones así cuando yo monto el video a ustedes les llega de manera inmediata denle me gusta, comparten y comenten, así me estimulan a seguir montando nuevos videos y bueno, ¿qué otra cosita? Ah, hay varios videos de lo que es este recorrido, pueden ir revisando todos estos videos donde aparecen los distintos climas, los distintos ambientes, lo que es la vegetación así tienen una idea de a dónde van a llegar, cómo van a encontrar el lugar y algunas otras curiosidades, también voy a estar montando videos referentes a mi carrap y algunas otras cositas, espero que les guste este video, espero que les gusten los videos que tengo en mi canal y bueno, que sigan disfrutando de lo que les ofrezco humildemente simplemente en este caso es una pequeña mirada al lugar donde estoy transitando porque estoy saliendo de mi país no por turismo, sino más bien por una crisis fuerte que hay en el país, Venezuela y bueno, espero que les guste el video y como siempre les digo, un abrazo, se les quiere y nos vemos en el próximo video, voy a darles una vista, ahí la tienen del lugar donde estoy ahorita es una cancha que no se utiliza como cancha la utilizan como una especie de establo o lugar de descanso de los caballos ayer, anoche cuando llegué, había unos caballos acá pero los dueños los sacaron para cederme a mí un espacio y dormir acá muy gentiles personas que me colaboraron y voy a pasar la noche muy tranquilo bueno, ahora sí, un abrazo, se les quiere y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias!